Tema nervios, yo de primera os voy a hablar de mis consejos y desde mi experiencia No me creo al 100% capacitados como para poder aconsejar a alguien a nivel mental Creo que tiene que haber especialistas que se encarguen de ese apartado Porque muchas veces los nervios no vienen solo de un problema de Fortnite Vienen de otras cosas un poquito más profundas que me maten en Fortnite O que tenga miedo al fracaso o que... O sea, son cositas algo más deep que lo que parece Pero bueno, en cualquier caso, cosas que yo sí que os puedo decir con lo de los nervios A ver, nervios vamos a tener todo La premisa base para quitarnos los nervios, aunque parezca una chorrada de consejo Y es como a la larga os vais a acabar quitando el 100% de los nervios Obviamente es con experiencia A base de curtirnos, a base de equivocarnos, a base de perder finales A base de encontrarnos en muchas situaciones, en muchas formas distintas Esa es la base Evidentemente, con experiencia vamos a ir perdiendo esos nervios Porque generamos una seguridad en nosotros mismos Y ahí es donde tenemos que ir A esa seguridad A esa sensación de estoy seguro con lo que voy a hacer Estoy seguro con lo que hago Por lo tanto, tengo un control de mi partida Por lo tanto, no me pongo nervioso por el que pasará No me pongo nervioso por el que el tío me puse al cubo Porque si yo sé lo que voy a hacer cuando el tío me puse al cubo Yo ya no tengo nervios Yo ya voy, hago X A mí me plantean X, hago A A mí me plantean B, hago C Vamos a desglosar un poquito esto Quería primero meteros la idea en la cabeza De que al final, si nosotros sabemos cuándo tirar un pad No nos vamos a poner nerviosos antes de tirarlo Porque sabemos que va a llegar la moving zone Y tenemos que hacer short pad, lay pad y ya está ¿Se entiende? Cuando nosotros tenemos una preparación Y entendemos lo que tenemos que hacer Perdemos un poquito de ese miedo Ojo, que puedes seguir el miedo por estar en una final Por saber que te juegas dinero Por muchísimas cosas que pueden volver a darnos miedo Y a darnos nervios, aunque tengamos el control de la situación Pero por premisa base Tener ese control, tener esa seguridad No se elimina parte de los nervios Entonces, ¿qué recomiendo? Por ejemplo, en una boxfight ¿Vale? Tema pelea contra pelea ¿Ok? Que es algo que mucha gente tiene ese problema Mucha gente me dice Tío, yo me viene a apretar un tío Yo estoy posicionado en el mid game Y yo no sé cómo responder No sé qué hacer Entro en nervios Yo además, suja, te puedo prometer Te lo juro, te lo prometo Que yo en creativo Y en boxfight con mi colega Juan Me sale perfecto Pero en el torneo A mí me puse a un pavo en el mid game Y yo no sé cómo responder Yo no sé qué hacer Y eso es algo que me lo he encontrado Pero así, ¿eh? Pero no os miento Si 10 mensajes al día De este tipo 10 mensajes al día Entonces El único consejo que yo os puedo dar En base a la premisa esta De tener el control de la situación De tener la seguridad Es que intentemos Este Que intentemos estipular Ciertas mecánicas Ciertas formas de responder Instantáneo Ciertas formas de responder Vamos a tener ya Interiorizado Una forma de actuar Y esa forma de actuar Nos va a dar tranquilidad Cuando nosotros nos encontramos En una boxfight La cantidad de opciones Que tenemos Es prácticamente infinita Es muy grande Replays Con 5, 6, 7 tipos De formas de hacer replays Rampas Conos Diferentes edits Mental games O sea, realmente Lo que es el mundo De la boxfight Es impresionante Y súper profundo ¿Qué pasa? Que mucha gente La gran mayoría No tenemos el nivel De poder trabajar Con una amalgama De 80 opciones Si tú me haces X1 Yo te hago X2 No, no podemos No puedo No puedo ser Benji Y si el tío me hace Un triángulo De edit Yo le meto la rampa girada Para luego No puedo hacer eso ¿Me explico? Eso es algo de otro nivel Para poder empezar A controlar la situación Lo que yo recomiendo Es que trabajéis En 2, 3 mecánicas De boxfight ofensiva Y 2, 3 mecánicas De boxfight defensiva Con eso me refiero a Boxfight ofensiva Cuando yo soy el agresor Y me quiero meter En el cubo del enemigo Voy a tener Un par o 3 de opciones Que siempre voy a trabajar Con esas ¿Qué recomiendo? Por ejemplo En boxfight ofensiva Yo recomiendo mucho La Lil Mongraal Classic ¿Vale? Funciona muy bien Poner la rampa En el enemigo Cuando no tiene el cono Puesto en los pies Eso funciona de fábula Si tenemos esa Esa mecánica Bien trabajada Sabremos que el 100% De las veces Que nosotros queremos Pusear a alguien Y no tiene el cono dentro Vamos a buscarle Replace Y rampa Edit de rampa Y le mato Y ya está No quiero buscar nada más Esto es una opción Tema de replays Por ejemplo Tenemos que trabajar También varias Eso es bastante interesante Que intentemos trabajar Todo el concepto De replays Engañando al jugador enemigo Primero Lo que hemos visto antes Con Hexy Primero te pruebo De hacer replays al cono Luego bajo a la pared De enfrente Luego te lo hago El replays con la escopeta Luego te hago el replays Pero intentando Engañarte con el pico Jugar con eso También es muy interesante Me meto un mini Paro la mitad del mini Y te meto el replays Hacerla Probar estas cositas Creo que es Por donde tenemos que empezar Por las mecánicas bases Pero bien trabajadas Un buen replays Con varias opciones ¿Vale? Una rampita dentro del cubo enemigo Cuando no tiene cono Cositas básicas Controlar estas cosas Nos va a dar ya 70-80% de las peleas Con seguridad Y con confort Y perderemos los nervios A la hora de encontrar Estos enfrentamientos rápidos Vamos a ir con boxfight defensiva Por ejemplo Que esto es sobre todo Lo que me dice la gente Vale, boxfight defensiva Chicos Boxfight defensiva Es algo más difícil Pero también tenemos Un par de herramientas Que nos pueden servir Prácticamente en el 100% De los casos En boxfight defensiva Cuando nos presionan Lo que queremos intentar Básicamente Siempre Pero lo que queremos intentar Es intercambiar el rol Con el enemigo ¿Qué me refiero Con intercambiar el rol? Que él sea El que esté encerrado Curándose O el que esté encerrado Escapándose Y yo sea el agresor ¿Cómo hacemos eso? Con tradeos de daño Intercambiando daño Y que nuestro daño Sea favorable Ahí es donde viene La cosa difícil Una forma para conseguirlo Bastante fácil Y que creo que Muchos jugadores No lo tienen del todo Trabajado Hay muchos otros que sí Ojo Es el tema de los timings El tema de los timings Es muy importante ¿A qué me refiero con timing? Cuando el otro Te está intentando presionar Y queda un espacio Entre paredes Un momento en el que Él te va a editar Yo estoy pendiente Para tener un buen tracking Encima suyo Mantener la mira El crosshair Encima suyo Y enseguida Que tenga una oportunidad Te mete un escopetazo Hay muchos jugadores Dora por ejemplo Dice Moya Hay muchos jugadores Que tienen muy bien Desarrollado este concepto Y es muy sencillo Tradear daño Contra los jugadores Que no lo tienen Entonces esto os puede servir En boxfight defensiva Otra cosa que os puede servir Es aprender a jugar mucho Con vuestros conos Y con vuestras rampas interiores Hay bastantes opciones A la hora de defendernos Con un cono O con una rampa Seguro que muchos Conocéis un montón Con la rampa Tenemos la serpiente De la rampa Que te da diferentes piqueos El girar la rampa Para poder hacer el facing A través Tenemos un montón de opciones Con el cono Más de lo mismo ¿Vale? Podemos jugar Alrededor de ese cono Aprender yo creo Que los timings Y a jugar con la rampa Y el cono Son dos conceptos Que en boxfight defensiva Os van a ayudar muchísimo Y creo que con eso Y en boxfight defensiva Con un buen control Del ritmo De la boxfight Es decir Saber cuando me tengo Que ampliar un cubo Para pillar distancia Con el enemigo Saber cuando le puede Buscar ese timing Con esos conceptos Realmente creo que vais A poder darle la vuelta A la boxfight Y poder convertiros Vosotros en el agresor Y que el tío Se tenga que escapar O curar Y con esto Con esto ¿Vale? Con esta premisa De tener el control De la partida Para tener esa seguridad Tanto en boxfight Como a la hora De tomar decisiones En el midgame Como saber Que orden de prioridades Tengo que seguir En cada momento Si yo sé que tengo Que priorizar El posicionarme Y el posicionarme En un high ground O en un replace Ostras Tengo ya La mente despejada Para concentrarme En otras cosas Y no tener nervios De lo que tengo que hacer Estos son mis consejos Para el tema De los nervios Chicos Estos son mis consejos